Fueras en el barco de la luna ¿Y el inglés se ve? Fuera ¿Y el inglés se ve? Tienes caló ¿Tienes los chicos? ¿Tienes los chicos? ¿Tienes los chicos? ¿Y los chicos? ¿Y los chicos? ¿En dónde? Ah que buen ¿Toma el chico? Lo que pasa es que lo que pasa es que la Iba dejó un plan muy bien, ya es un turista, pero si tenemos garantizado tanto, entonces qué garantían allá en Japón. No, 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 no. ¿Todo el momento es que ahora veis el momento que quiero que te descanse a asegurarte? ¿Todo el momento es que te descanse a la parte de todos los que te descanse? ¿No? 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete!